¡Tuli! Tuli, va por ahí Tuli, hoy que vas a descubrir Tuli, Tuli, va por ahí Tuli, hoy que vas a descubrir Oye, Tuli, ¿qué es lo que ves? Tuli, ¿qué puedes ser? Será un balón, es la luna en acción Oye, Tuli, ¿qué es lo que ves? Tuli, ¿qué puedes ser? Vas a volar y lo vas a disfrutar Tuli, Tuli, va por ahí Tuli, hoy que vas a descubrir Tuli, vas mirando a tu alrededor Lo que encuentras te llena de emoción Cada día algo nuevo vas a aprender El mundo te espera para descubrir Tuli, ¿qué es lo que ves? Tuli, ¿qué es? Tuli, ¿qué te deja de estarkh?" Tuli, ¿qué es lo que ves? Tuli, ¿qué es lo que ves? Bunga, ¿qué es lo que ves?